Bueno, primero, bueno, es una lástima que nos tengamos que ver así, virtuales, después de varias clases que no nos pudimos ver, pero como ustedes saben, hubo varias emergencias ahí. Yo pasé dos semanas incapacitado por un accidente y el jueves pasado tuve la otra emergencia por la amenaza de tiroteo en el colegio de mi hija. Entonces, bueno, es una lástima que nos veamos aquí, pero bueno, las clases virtuales están coordinadas con los otros profesores, ¿verdad? Esta semana, tanto con Juan como con Mauricio, ustedes tienen las clases virtuales y bueno, es un acuerdo que teníamos entre los tres y no las podíamos mover. Entonces, vamos a tener la clase así, la clase va a quedar grabada. Bueno, antes de eso, no sé si lo vieron, pero creo que es importante, por si acaso, volver a leerles el mensaje que ya les había enviado, ¿verdad? Bueno, bueno, todavía si andan por aquí en la U, de tres a treinta, cuatro y treinta, pueden pasar a devolverles el examen, si no, yo se los devolvería el próximo jueves. El próximo jueves tenemos examen, porque a diferencia de los cursos de carrera, en general les tenemos una agenda de trabajo que está consensuada. Bueno, bueno, las fechas ya están fijas, las fechas de cuándo se hacen los exámenes, cuándo se entregan las notas, ¿verdad? Entonces, no podemos modificar esas fechas y el próximo jueves tendríamos el examen, ¿verdad? ¿Cuáles son las lecturas que ustedes tienen que tener hechas y ponerle especial atención para poder hacer el examen, ¿verdad? Bueno, la lectura de Francisco Valverde, Pedagogía de la Liberación, de la Educación Opresora de la Educación Liberadora, es decir, todo el tema que tiene que ver con la pedagogía del oprimido. La lectura sobre filosofía latinoamericana de la liberación, de la que vamos a decir algo más hoy. Y la lectura de Clara Serra, que se llama Manual Ultravioleta, que no está en la antología, sino que es un extra que está en mediación virtual. Esas son las lecturas que ustedes tienen que tener pendientes, estudiadas, porque las preguntas del examen van a ser sobre esas lecturas. Entonces, es importante que quede claro, ¿verdad? Entonces, si quedaron claras las lecturas que ingresan en la prueba, entonces, por favor, hagan así. Yo estoy tranquilo de que ya saben cuáles son las lecturas que entran en la prueba. Nadie hizo reacción. ¿Está clara cuáles son las pruebas? ¿Sí? Marta, Brandon, Carol, Nancy, Sused, Carla. ¿Está clara cuáles son las pruebas? No, es que, bueno, al menos yo hasta ahorita vengo empezando porque hasta ahorita es la 1 y 15. Ok, Kenneth también. Bueno, entonces voy a volver a repetir, por si acaso, y lo voy a dejar en el account, que es las lecturas para el examen. Son lectura de Francisco Valverde, Pedagogía de la Liberación de la Educación Opresora a la Educación Liberadora. Eso está en la antología. La lectura de Francisco Valverde, Filosofía Latinoamericana, Filosofía de la Liberación, que está en la antología. Y la lectura de Clara Serra, que se llama Manual Ultravioleta, que no está en la antología, está separada de la antología. Son las tres lecturas sobre las que se les va a preguntar en el examen, ¿verdad? Bueno, el examen es la otra semana, es presencial y va a tener reglas iguales que las de la vez pasada. Va a haber un menú de preguntas, es un examen al libro abierto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y en esta clase voy a hacer una panorámica de, sobre todo, de este tema, de Filosofía Latinoamericana de la Liberación. Y si me da tiempo, voy a decir algo más sobre la lectura de Serra, ¿verdad? Y esos serían los temas que veríamos. Quienes estén conmigo, además, en Métodos, cuando termine la clase de Filosofía, nos quedamos aquí en este mismo enlace y vemos los detalles de Métodos, ¿verdad? Entonces, así es cómo vamos a operar. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Esta presentación, además, les va a quedar en mediación virtual para que la tengan y para que se apoyen en ella para el examen y para estudiar, ¿verdad? También la pueden, o sea, todo lo que esté en mediación virtual también lo pueden traer al examen, si ustedes quisieran. Y entonces, la exposición, como más que hablar sobre la filosofía latinoamericana, es una exposición para introducir a la idea de América Latina, de qué es América Latina, de dónde viene esa idea, ¿verdad? La mayoría de nosotros y nosotras, si nos preguntan que si somos latinoamericanos, di la respuesta espontánea que vamos a tener, es que sí, que sí lo somos, ¿verdad? Hasta que aparezca el pesado del profesor de filo y les pregunta, ¿pero por qué creen ustedes que son latinoamericanos? ¿Cómo están seguros de que es así? ¿Verdad? Y ahí es donde se empieza a dudar, ¿verdad? ¿De por qué? Es que, ¿qué es lo que se supone? Que hace que seamos latinoamericanos, ¿verdad? Una primera idea que uno podría tener es, una primera idea que uno podría tener es que tiene que ver algo con el idioma, ¿verdad? Es decir, que uno es latinoamericano porque habla español, ¿verdad? Pero hay latinoamericanos que no hablan español, ¿verdad? Por ejemplo, los brasileños son latinoamericanos y no hablan español, hablan portugués. Entonces, uno podría creer, en segunda instancia, que tiene que ver con, Bueno, entonces debe ser que son aquellas personas que hablan lenguas romances, lenguas derivadas del latín, ¿verdad? Porque el español es una lengua derivada del latín, y el portugués también es una lengua derivada del latín. Pero hay personas que viven en América que hablan lenguas latinas, lenguas romances, y no son latinoamericanos. Por ejemplo, los canadienses que viven en Quebec hablan francés, son canadienses, hablan francés, pero nosotros no los consideramos latinoamericanos, ¿verdad? Aunque hablen una lengua romance, una lengua latina, una lengua derivada del latín. ¿Verdad? Bueno, entonces parecería que es otra, las razones por las cuales nosotros consideramos que alguien es latinoamericano, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un largo rodeo sobre cuál es la historia de América Latina, cómo se inventó ese continente, cuáles son las ideas y cuáles son los estereotipos que están asociados a la construcción de América Latina, y sobre esa base pueda tener mucho más sentido cuál es la discusión sobre por qué es necesaria una filosofía latinoamericana. ¿Verdad? Esa discusión es una discusión que surgió en algún momento de los años 70, y tenía que ver con una cosa que sobre todo es importante para la gente, que estudia filosofía, que es lo siguiente, la pregunta es si es posible una filosofía latinoamericana, si es posible y si es necesaria una filosofía latinoamericana, porque la filosofía siempre ha sido pensada como una ciencia de lo general, un conocimiento de lo general. Entonces, hay muchos sectores que siempre consideraron que no se puede hacer filosofía local, que solo se puede hacer filosofía sin más. ¿Verdad? Es decir, lo que hay son filósofos que viven en Costa Rica, o filósofos que viven en Estados Unidos, o filósofos que viven en Europa. Pero la filosofía es siempre filosofía de lo general. ¿Verdad? Y hay otros sectores que consideran que no, que a la filosofía hay que ponerle un adjetivo, hay que ponerle una colita, y que esa colita es el adjetivo latinoamericana. ¿Verdad? Y eso tiene que ver con que el origen y las condiciones en las que se produce la filosofía en Grecia, que todos consideramos que es el origen de la filosofía, que es de donde viene la filosofía, no es lo mismo que las condiciones en las que se produce la filosofía latinoamericana. Esa es la idea. Pero entonces, antes de que veamos eso de por qué es necesaria una filosofía latinoamericana, hay que ir más atrás y pensar en de dónde viene la idea de América Latina, de cuál es el origen de esa idea, y cómo es que se inventó esa idea. ¿Verdad? Ustedes aquí, en la presentación, ven una cosa que es medio rara, pero esto es un mapa. Es uno de los primeros, es un mapa muy antiguo. Es un mapa que aparece en un libro de 1472. De 1472 es el libro, pero es un libro escrito en el siglo VII, es decir, en el 800 de nuestra era. Y ese libro se llama Las Etimologías de Isidoro de Sevilla, de San Isidoro. Ahora es un santo, pero digamos fue también un filósofo, un filósofo cristiano. Y en su libro, en su libro, en las etimologías, aparece este mapa. ¿Verdad? ¿Y qué es este mapa que ustedes están viendo aquí? Este es el mapa del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué es el mapa del mundo? Porque, digamos, en el mundo medieval, y en el pensamiento medieval, hay una idea, hay una forma de pensar las cosas, que es la siguiente, que es, hay un libro, ese libro, es un libro que está escrito por Dios, o inspirado por Dios, lo que se llama la Biblia, que es, la Biblia es Biblos, el libro, literalmente. Y ese libro, al ser escrito por Dios, inspirado por Dios, es la verdad. O la verdad está en ese libro. Y por lo tanto, uno tiene que ir a buscar al mundo, buscando y encontrando esas verdades en el mundo. ¿Verdad? Entonces, este mapa, con tres, continentes, es el mapa del mundo, porque, en el libro, lo que dice es que, después del diluvio, Dios, le dio a los hijos de Noé, la tierra, para que la volvieran a poblar, y tres son, los continentes, como tres son, los hijos de, Noé, ¿verdad? Asia, que la pobló Sem, Europa, que la pobló Yafet, África, que la pobló Cam. Tres continentes, tres hijos de Noé. Entonces, el mapa tiene que ser de tres continentes, porque si está en el libro, así es como debe ser el mundo, así es como debe ser la tierra. En este, en este mapa, no existe América, ¿verdad? Es decir, en el siglo, en el siglo VIII, de nuestra época, no existe la idea de América, ¿verdad? Los europeos tenían claro, que había algo más allá del mar, ¿verdad? Pero no sabían qué era, ¿verdad? Y lo que había, era especulaciones, de lugares fantásticos, y portentosos, que había más allá de los mares, ¿verdad? Este mapa, que está aquí, es un mapa más moderno, esto es de 1375, eso se llama el Portulano de Jerjes, si ustedes lo pueden ver aquí, es el mapa de Europa, de la Europa que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Esto que está aquí es España, o sea, aquí ustedes no lo están viendo, ¿por qué no estoy señalando? Vamos a ver, vamos a ver si para señalar, un poco de las cosas para señalar, aquí está, hasta acá, listo, esto que está aquí es España, esto que está aquí es Italia, esto que está aquí es Grecia, ¿verdad? Esto que está aquí es el norte de África, ¿verdad? Esto que está acá es el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, es el mapa de Europa, pero siguiendo la misma forma de razonar, de Isidoro de Sevilla, lo que está en el libro, tiene que estar en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en el confín del mundo, en la última parte del mundo conocido, que está acá, en la parte derecha inferior, lo que aparece es esto, que es el reino de Gohimagoch, que, eso es lo que dice la Biblia, que hay al final del mundo, el reino de Gohimagoch, ¿verdad? Y también, entonces, aparecía ahí, en el mundo. Sí, en los mapas que se suponía que tendrían que reflejar la realidad del mundo, lo que reflejaban, en realidad, eran como las aspiraciones, las imaginaciones, las ideas, los deseos, que los europeos tenían sobre que existía más allá de Europa, ¿verdad? Había algo de realidad, pero había también mucho de ficción en los mapas, ¿verdad? Aquí podemos ver otros lugares similares, y aquí es donde empezamos a venir nosotros, ¿verdad? La idea de que nosotros, a los primeros lugares donde llegan los españoles, son a lo que nosotros hoy le decimos las Antillas, ¿verdad? Las Antillas son Cuba, Barbados, Jamaica, República Dominicana, Haití, ¿verdad? Eso se le dice a las Antillas. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Verdad? Todo el mundo concuerda, o hay una idea, que Antilla es una forma, españolizada, de referirse a las anteínsulas, es decir, a las islas que están antes de la isla grande. ¿Y qué es la isla grande? ¿Verdad? Lo que suponían los españoles es que había, en algún lado del mar, una isla más grande, que podría ser la Atlántida, de la que hablaba Platón, por ejemplo, en el Timeo, y que antes de esa ciudad que se hundió, está anteínsulas, que son las que están antes de llegar a, a la Atlántida, o a Sipango, dependiendo de la versión. Sipango es la forma en la que se referían a, Sipango y Katai, son las formas en las que los europeos se referían a Japón, y a China. ¿Verdad? Todo el objetivo de la expansión marina de Europa, de España y de Portugal, era lograr llegar a China por la otra vía, o sea, no llegar a China por la vía de Turquía y Constantinopla, sino por la vía del mar Atlántico, cruzando el mar Atlántico. Y un término como las Antillas, es una forma de referirse a aquello que está antes de la ínsula, a la que estamos esperando llegar. Un segundo, que hay varias gente que aparece en sala de espera. Ok. Bueno, sigo, bueno, antes de seguir con la exposición, como hay gente nueva, que acaba de entrar, voy a recordarles una cosa que es importante, que es, el examen es la otra semana, tenemos examen presencial la otra semana, y las lecturas que entran en el examen de la otra semana, son las que están en el, chat, que se los vuelvo a repetir, son, la lectura, pedagogía de la liberación, de la educación apresora a la educación liberadora, filosofía latinoamericana de la liberación, sobre la que estamos hablando ahora un poco, y el manual ultravioleta de Clara Serra. Son las tres lecturas que tienen que concentrarse. Entonces estamos hablando un poco de esto, de la invención de América, cómo fue que inventamos la idea de América, ¿verdad? Entonces, la experiencia de la, de la colonización, tuvo como resultado, que, se depositaran en América, digamos, las, las fantasías, las imaginaciones, que los europeos traían, de Europa hacia el mundo, ¿verdad? Y muchas de esas fantasías, e imaginaciones, se transformaron, en los estereotipos, que hay sobre, sobre lo que América Latina es, ¿verdad? Ya luego vamos a llegar a la conclusión, de donde viene América Latina, pero, para adelantarles, por si acaso, la idea de América Latina, es una idea que surge, en el siglo XIX, y que está inspirada, sobre todo, por, eh, la presencia, francesa, en, en América. Y la idea, que la empiezan a, a popularizar los franceses, es que, eh, América debería, que las excolonias españolas, deberían estar, cercanas a la influencia cultural de Francia, porque tienen más en común, con Francia, que con Inglaterra, o con Estados Unidos. Entonces, esa es la idea, de, de donde viene la idea de América Latina. Es, en realidad, una idea, de factura francesa. Pero todavía no llegamos, ahí, estamos apenas en el inicio de, de, del descubrimiento, ¿verdad? Aquí, podemos ir viendo, digamos, una, estos, estos dos textos que están ahí, que están en español antiguo, que están viendo en la pantalla, eh, son las dos descripciones que hace Colón, cuando llega a América, ¿verdad? Eh, es el, el diario, de los viajes de Colón, y las primeras descripciones, que Colón hace, de quienes habitan en América, eh, son, hasta nuestro día, digamos, el corazón, de muchos de los estereotipos, que hay sobre lo que, América Latina es, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en este fragmento, eh, Colón dice lo siguiente, leo un fragmento, dice, mostróles oro y perlas, y respondieron, eh, ciertos viejos, que en un lugar llamado el boído, había infinito, si era infinito oro y perlas, y que lo traían al cuello, y a las orejas, y en los brazos, y en las piernas, eh, y entendió, además, que decían, que había grandes, mercaderías, y todo esto quedaba hacia el sudoeste, y entendían también, que lejos de allí, había, dice, Colón, hombres de un ojo, y otros con hocico de perro, que comían hombres, y que en tanto uno lo degollaban, y le bebían la sangre, y le cortaban su natura, dice más el almirante, esta gente es muy mansa, y muy temerosa, desnuda, como tengo dicho, sin armas, y sin ley, perdón, esa es una de las primeras descripciones, más abajo dice una descripción, similar, que es la siguiente, eh, lo cual debe ser muy grande, según le parece, y cree que van a tomar aquellas tierras, y aquellas casas, como sean muy cobardes, eh, y no saber de armas, y a esta causa le parece, que ellos indios no traían, que traían, no suelen, poblarse en la costa del mar, por ser vecinos de esta tierra, eh, los cuales después le vieron tomar la vuelta, y no podían hablar, temiendo que, lo sabían de comer, y no les podían quitar el temor, y decían que, no tenían, eh, sino un ojo, y la cara de perro, y creía el emigrante que mentían, y sentía el emigrante que debían ser, del señorío del Gran Caun, que los captivaba, entonces, esas descripciones, ya contienen dos ideas, Colón describe como, dos tipos de seres humanos, que se topan en los primeros viajes, y características, que tienen esos seres humanos, ¿verdad? eh, aparece polarizado, entre un grupo de habitantes, eh, que los caracteriza como gente, que son muy mansa, y muy temerosa, ¿verdad? eh, desnudas, tengo dicho, sin armas, y sin ley, esa es la primera definición, ¿verdad? esta gente es muy mansa, y muy temerosa, desnudas, como tengo dicho, sin armas, y sin ley, eh, y la otra, exposición que hace, es una exposición monstruosa, ¿verdad? donde habla de, hombres con un ojo, y otros con hocico de perro, que comían hombres, que eran antropófagos, y que tomándolo a uno, degollaban y le bebían la sangre, ¿verdad? entonces aparece gente, muy mansa, y muy temerosa, sin armas y sin ley, o, gente, eh, monstruosa, o sea, directamente monstruos, que son además antropófagos, eh, y con comportamientos brutales, como degollar o beber sangre, ¿verdad? eso de entrada, va a ser una polaridad, que, eh, que va a quedar impregnada, en la idea de América Latina, ¿verdad? es decir, a los latinoamericanos, se les representa siempre, o como buenos salvajes, es decir, como gente mansa, temerosa, sin armas, y sin ley, eh, o bien como gente violenta, y salvaje, y irracional, ¿verdad? eh, es decir, como monstruos, ¿verdad? como gente con un solo ojo, o gente con cabezas de perro, o gente que son caníbales, ¿verdad? Esa polaridad entre el buen salvaje y el caníbal, va a ser una polaridad que se mantiene siempre, digamos, en la, en las representaciones, eh, imaginarias, pero también en las representaciones filosóficas, culturales, cinematográficas, que se hace de América Latina, por lo menos. Además, creo que es importante, eh, que aquí, sobre todo en esta parte, eh, que dice, esta gente es muy mansa, y muy temerosa, desde luego, como tengo dicho, sin armas, y sin ley, nosotros podemos, eh, ir construyendo un concepto, que se construyó en esta época, eh, que es un concepto muy importante, para entender la tensión, que es, eh, ya desde la época de Colón, aparece esto, como la tensión, entre la barbarie, o el salvajismo, que es parecido, entre la barbarie, y la civilización. Bueno, esta es la idea, ¿verdad? Aparece, como una tensión, eh, entre distintas formas, de bárbaros, ¿verdad? Que, que Colón, eh, dibuja dos, ¿verdad? El buen salvaje, es uno, ¿verdad? Que es una forma, el buen salvaje, sobre todo, es casi naturaleza, ¿verdad? Esa es la representación, ¿verdad? O, o se funde con la naturaleza. Otra forma del bárbaro, sería, el caníbal. ¿verdad? ¿verdad? Que quiere decir, que es un monstruo, ¿verdad? Que apenas tiene humanidad, ¿verdad? Y que tiene unos comportamientos agresivos, e irracionales, que lo vuelven sumamente peligrosos, que lo vuelven sumamente peligroso. ¿Verdad? Estos son los dos bárbaros que aparecen, y frente a esta tensión, aparece, los civilizados. En este caso, hablaría en, en primera persona, Colón, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es, qué es lo que nosotros entendemos, que es un bárbaro, o cómo se entiende, que es un bárbaro, perdón? Este concepto, bárbaro, ¿qué significa? ¿A qué le decimos nosotros, bárbaro? Bueno, obviamente, bárbaro aparece como opuesto a civilizado, es decir, lo bárbaro es lo contrario a lo civilizado. Aquí, civilizado, aparece como una carga positiva, ¿verdad? Es decir, el término civilizado está cargado de manera positiva, el nombre, el término bárbaro está cargado de manera negativa. Y bárbaro normalmente reúne cuatro condiciones, ¿verdad? Nosotros decimos que algo es bárbaro, o que una cosa es un comportamiento bárbaro, y esto es una definición que viene desde la época de la conquista de la colonia, y se le, se le atribuye, se le endilga a un señor que se llama, Bartolomé de las Casas, en un libro que se llama Americae, la América. La definición que nosotros usamos modernamente de bárbaro, que son cuatro requisitos. Uno, se le dice bárbaro a aquel que tiene costumbres extrañas. Entonces nosotros, que esta es tal vez la forma más, ¿cómo decirlo? Probablemente si ustedes han usado el término bárbaro alguna vez en la vida, se utiliza para, en este caso, ¿verdad? De, como para señalar costumbres extrañas, a veces también las mamás lo regañan a uno, diciéndole a uno que uno es un bárbaro. Sus mamás nunca le regañaron así, diciéndoles que son bárbaros. No, no sea bárbaro, mi chiquito, o algo así. Nunca, nunca usaron ese término. Sí, sí, como el zoom. No, digamos, no sé. Que uno lo dice como así, como, como, es que no sé cómo se dice eso, como, qué bárbaro, ¿por qué hizo eso? ¿O por qué dijo eso? ¿Como en qué ejemplo? Ajá. Y no sé, como uno, cuando uno hace algo que no, o dice algo que no debió decir en ese momento, o sea, cuando. Pero póngame un ejemplo ahí de cómo lo usarían ustedes, así libremente. De ahí, es que no sé, como cuando uno dice una imprudencia o alguna cosa, se hace un comentario ahí, como que. No sé, poneme un ejemplo. Es que, por ejemplo, una compañera ahí, en unas clases que yo hoy de noche, vine y le dijo a la profesora que por si a ella le gustaban los carajillos. Entonces, ve, digamos, que aunque es algo que uno sabe, no debió decirlo en ese momento, porque ya estaba de más, por así, por ejemplo, digamos. Ok. Ok. Cuando hacían o decían algo que no era. Educado. ¿Como qué, Julie? Ayúdame con un ejemplo, a ver. No sé, mi abuelito, por ejemplo, a veces decía, palabrotas, pero esa es grande, esa que, tenía un adulto. Entonces, mi abuela le decía, que me fuera gárbara, que quédese. esa mala fianza. Ajá. O cuando, no sé, lo bañaban y lo preparaban para un evento especial y los niños llegaban sucios o actuando mal o demás. Ok. Ok, ok. Muy bien. Muy bien, claro. Así es como usamos. Entonces, hay un primer momento en que usamos la palabra bárbaro, sobre todo para expresar que alguien tiene costumbres extrañas, ¿verdad? Que tienen forma rara de comportarse y eso es lo que nos parece bárbaro, tanto en el ejemplo que ponen Julie como por ejemplo que ponen, que pone Carol, ¿verdad? Por ejemplo, hablar, digamos, hablarle directamente al profesor o hablarle sin, sin como ese halo de respeto que hay alrededor de los profesores, eso podría ser algo que parezca un comportamiento bárbaro, ¿verdad? No relacionarse con los profesores, digamos, de determinada manera o de una manera respetuosa, ¿verdad? O para usar mejor el ejemplo de Carol, ¿verdad? Tal vez lo que a Carol le parece bárbaro no es lo que ella dijo, sino que se lo había dicho a un profesor, ¿verdad? Si se lo hubiera dicho a un amigo, no lo consideraríamos bárbaro, ¿verdad, Carol? Me equivoco o te estoy interpretando bien. No, sí, exactamente, porque, digamos, entre amigos uno se, se tiene, hay esa libertad como de decirse las cosas, ¿verdad? Sin faltarse el respeto, pero de que yo le diga a él, ay, es que por si a usted, o sea, le gusta tal persona o le gustan así, es diferente a que, digamos, ya uno se salte de ese escalón de respeto que hay ahí, digamos, es que es diferente, se siente diferente. Claro, ¿ves? Entonces es eso, perdón, yo estaba diciendo que es Carla, disculpa, pero claro, fíjense que ahí lo que estamos pensando es, ¿por qué nos parece bárbaro? Porque es que es un comportamiento extraño, es una costumbre extraña, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos un determinado trato con nuestros amigos, que les podemos hacer bromas, inclusive les podemos hacer bromas pasadas, dice uno, ¿verdad? O sea, hacerle comentarios que se extralimitan de alguna forma, pero si estamos entre amigos o entre familia, digamos, no pasa, digamos, uno siempre hace bromas más pesadas, digamos, tiene más confianza a los amigos y a la familia, pero no consideramos que eso está bien hacerlo a figura de autoridad, ¿verdad? al profesor, al cura, al director de la carrera, a personas que son muy mayores, tampoco consideramos que es prudente hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la primera definición de, y bueno, también el ejemplo que ponía Julie, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje, o Julie dice las palabrotas, ¿verdad? También nosotros tenemos una costumbre de cómo se utiliza eso, por ejemplo, si uno dice una mala palabra en el estadio, ¿verdad? está viendo un partido de fútbol, eso probablemente no le extraña a nadie y a nadie le parezca digno de atención, ¿verdad? Porque hay una cierta licencia que, por ejemplo, en los eventos deportivos se pueden decir malas palabras, ¿verdad? Y nadie lo ve raro, ¿verdad? Si se ve raro, por ejemplo, si se utiliza en la familia, en la familia se supone que no se tienen que usar, ¿verdad? O alguien lo utiliza en la clase, también, para referirse a alguien, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento nos parecería un comportamiento extraño y, por lo tanto, bárbaro, ¿verdad? Es decir, las cosas que a nosotros nos parecen, los momentos en los que nosotros usamos el término bárbaro, tiene que ver con gente cuyas costumbres no comprendemos, ¿verdad? O que ellos no comprenden nuestras costumbres y por eso es que les decimos bárbaros, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien, en vez de comer con cuchillo y tenedor come con la mano, a nosotros eso nos parece un comportamiento bárbaro, ¿verdad? Si alguien eructa después de comer, también nos parece un comportamiento bárbaro, ¿verdad? Si alguien en las clases de generales agarrara a un perro, lo despellejara y lo cocinara, también nos parecería que sería un comportamiento bárbaro, ¿verdad? En todos esos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que alguien haga eso y esa sería la primera definición es la que más usamos, ¿verdad? Si bárbaro es un comportamiento extraño o un comportamiento que no consideramos adecuado. Ya ahí hay una primera discusión, les dije que la definición de bárbaro normalmente incluye cuatro términos, la primera que se usa es esa, esa es la más discutible, ¿verdad? Y la que más se discute porque hay un filósofo francés muy interesante que se llama Montaigne tiene un ensayo muy lindo que se llama Sobre los caníbales un ensayo del siglo XVI 552 creo que es el ensayo y Montaigne decía una cosa que es muy interesante en realidad el ensayo es un poco como como en joda como en como molestando ¿verdad? Porque lo que él hace es una defensa de los caníbales ¿verdad? Y lo que dice es que y el punto que él quería sostener es que en materia de costumbres que una costumbre nos parece extraña no la no hace que sea moralmente inferior es una es una argumentación muy interesante de Montaigne ¿verdad? Es decir a nosotros nos parecería sin duda bárbaro que alguien se coma a un perro por ejemplo ¿verdad? Y consideraríamos que es algo que no se debería hacer y nos dudaríamos de decirle bárbaro a alguien que haga eso ¿verdad? Pero si hubiera un pequeño Montaigne en nuestra clase ¿verdad? Habría planteado claramente bueno ¿pero por qué le parece a usted bárbaro comerse un perro y no comerse un chancho? ¿Cuál es la diferencia? Es decir ¿por qué quienes comen chancho no son bárbaros y quienes comen perros si lo son? ¿cuál es la diferencia? ¿verdad? Es decir que algo le parezca a uno una costumbre extraña no quiere decir que las costumbres que uno tiene son superiores moralmente a las demás por ejemplo a uno le podría parecer muy extraño que alguien coma con la mano ¿verdad? Y no use cuchillo y tenedor ¿verdad? Aunque bueno una cosa que hay que señalar es que que probablemente ustedes no lo habrán notado que es en general quienes vivimos en Centroamérica comemos mucho con la mano hay muchas comidas que se comen con la mano ¿verdad? La pizza los tacos las pupusas el vigorón el elote asado ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros nos comemos con la mano las baleadas en Honduras en general los centroamericanos tendemos a comer mucho con la mano más que la mayoría de países entonces cuando alguien de fuera de Centroamérica viene aquí una de las primeras cosas que le parece raro es que se coma tanto con la mano que haya tantas cosas que no se puede comer con la mano porque lo normal ¿verdad? digamos la costumbre no extraña es que usted coma con cuchillo y con tenedor ¿verdad? pero digamos no hay ninguna razón moral que diga que es superior comer con tenedor y cuchillo que con la mano eso es una costumbre extraña y ya pero no es como que las personas que comen con cuchillo y tenedor son más educadas o moralmente superiores a quienes comen con la mano ¿verdad? por la misma razón que no habría forma de considerar que alguien que come chancho o que come vaca es moralmente superior o más educado que alguien que come un perro ¿verdad? digamos no habría forma de justificar eso ¿verdad? entonces el primer escalón para definir bárbaro es quien tiene la costumbre extraña ¿verdad? que es la más fácil de disputar pero con la experiencia de la de la conquista y de la colonia bárbaro no solo incluye costumbres raras y extrañas ¿verdad? sino que también incluye otras otras tres cosas en el sistema ¿cuáles son esas tres cosas que hacen que alguien sea bárbaro? que tenga una costumbre extraña lo otro es que tenga una religión extraña esto es un aporte digamos de la de la iglesia católica sobre todo porque digamos religión extraña se los digo así como para entenderlo más sencillo pero digamos la la idea central es que una idea que ya nosotros tenemos porque ya nosotros pasamos por la experiencia de la conquista de la colonia española pero no así los pueblos que existían antes de de la conquista de la colonia la idea de Dios no existe por ejemplo en en el lenguaje aymara o en el lenguaje quechua ¿verdad? la idea de Dios como se entiende en el catolicismo ¿verdad? es decir como Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo que es una persona y tres a la vez esa idea que es Dios esa palabra no existe en quechua no hay forma no hay una palabra que resuma ese concepto no existe tal idea existen otras ideas pero esa idea Dios no existe en el sentido que es una persona que es tres que es Hijo Padre y Espíritu Santo simultáneamente esa idea no está entonces como la conquista de América fue una conquista católica toda religión que no tuviera toda fe que no tuviera esa idea era considerada una religión extraña ¿verdad? entonces el segundo comportamiento bárbaro es gente que tiene una fe que es muy rara ¿verdad? tiene unas ideas de Dios que no son las ideas correctas que se debería tener sobre Dios son las ideas o peor aún no tiene idea de Dios ¿verdad? el tercer elemento es que tiene una lengua extraña un lenguaje extraño y el lenguaje extraño quiere decir o quiso decir en la colonia cualquier idioma que no fuera el idioma el idioma derivado del latín es decir si el idioma que uno habla no es español portugués o francés o italiano es decir lenguas romances es un lenguaje extraño un lenguaje raro ¿verdad? y ese es el otro elemento ¿verdad? Jorge, disculpe ¿cuál era el otro lenguaje extraño? cualquier lenguaje que no fuera una lengua romance es decir cualquier lenguaje que no fuera el lenguaje de los colonizadores ¿verdad? entonces no es un lenguaje extraño el portugués ni el español ni el francés esos no son lenguajes extraños pero el lenguaje extraño es el aymara o el quechua o el nahuatl esos son idiomas extraños ¿verdad? es decir hay como un lenguaje que es el lenguaje imperial el lenguaje de los colonizadores ¿verdad? y si usted no habla ese lenguaje habla un lenguaje raro un lenguaje extraño ¿verdad? y el cuarto elemento es la parte que Colón habla de que son gente sin armas y sin ley ¿verdad? que eso en nuestra época quiere decir que son gente que no tiene estado no tener armas y no tener ley en lenguaje moderno quiere decir no tener estado perdón no tener estado de derecho entonces desde 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 más o menos el siglo XVI como Bartolomé de las casas estas cuatro pero juntas ¿verdad? o sea cada una de ellas puede ser un comportamiento bárbaro pero el concepto de bárbaro como tal designa a alguien que tiene costumbres extrañas tiene una religión extraña tiene un lenguaje extraño y no tiene estado no tiene ni arma ni ley ¿verdad? esa es la definición de bárbaro y los pueblos originarios calzaban perfectamente en la definición esta que es la que usaban españoles para los españoles los pueblos originarios tenían costumbres extrañas por ejemplo bañarse dos veces al día eso les parecía que era una costumbre extrañísima y además les parecía que era una costumbre de gente sucia entonces eso les parecía un comportamiento bárbaro bañarse dos veces al día tiene una religión extraña porque no era una religión cristiana porque no sabían quién era Jesucristo y no entendían qué significaba que Dios es tres y uno entonces tenía una religión extraña tenían un idioma extraño porque no era ni portugués ni italiano ni francés ni nada que se derivara del latín ni que tuviera la gramática puede ser perdón puede ser digamos la lengua de los indígenas o sea lo que ellos saben lo que pues lo que catalogaban ellos como extraño todas las lenguas que no fueran lenguas europeas eran extrañas o sea si no era una lengua que venía del latín era una lengua extraña ok gracias y luego la otra cosa es que no tienen estado ¿verdad? no tienen instituciones estatales entonces si algo tiene esas cuatro características es un bárbaro ¿verdad? aunque Bartolomé de las casas está hablando del siglo XVI ¿verdad? todavía estas estas cuatro señalamientos siguen hasta nuestros días cayendo sobre América Latina ¿verdad? porque en América Latina digamos los latinoamericanos diría Simón Bolívar más o menos somos considerados como occidentales periféricos ¿verdad? ¿de qué quiere decir occidentales periféricos? que son occidentales pero como a medias ¿verdad? o sea como como en duda de qué tan civilizados son son como medios civilizados ¿verdad? es decir ya obviamente el imperio español desapareció el imperio portugués desapareció toda esa época ya desapareció pero digamos aunque los imperios hayan desaparecido la estructura imperial del mundo no ha desaparecido ¿verdad? todavía en nuestro mundo hay una serie de costumbres que son las que se consideran civilizadas y otras costumbres que no se consideran civilizadas todavía hay religiones que se consideran extrañas y otras religiones que se consideran adecuadas hay lenguajes que son los lenguajes de la ciencia y del conocimiento y otros lenguajes que no son lenguajes de la ciencia y del conocimiento y hasta nuestros días todavía los estados se dividen se clasifican entre estados en pleno sentido del término rock states estados enemigos estados canallas y all states estados fallidos ¿verdad? esa definición todavía se hace en la ciencia política moderna para referirse a democracias en pleno sentido del término estados modernos y civilizados estados que se los considera estados canallas ¿verdad? estados como rock states puede ser traducido como estado canallo como estado bandido como estado pirata o estados fallidos es decir estados que no pueden controlar el conjunto de su territorio tienen zonas enteras que no pueden controlar porque el estado no puede tener control sobre ese territorio ¿verdad? esas cuatro definiciones todavía siguen pensando muy sobre América Latina ¿verdad? por ejemplo la idea de que los latinoamericanos tenemos costumbres extrañas ¿verdad? fíjense por ejemplo en en las representaciones que hay o que ustedes conocen cuando aparecen cuando aparecen los latinoamericanos en en el cine o en las representaciones fílmicas yo aquí para para adelantarme hasta el final voy a poner el final de la presentación este por ejemplo no sé si ven la pantalla esto que está aquí es una de las primeras películas que Disney hizo sobre América Latina yo creo que sí no Disney no ha hecho demasiadas películas sobre América Latina está Coco está Río y ¿cómo se llama la última que hicieron? Milagro ¿verdad? esas son como las que probablemente ustedes han visto por eso ustedes son gente muy joven las han visto cualquiera esas tres Coco Milagro o Río o no ya la gente joven no ve películas de Disney sí probablemente ¿cuál viste vos Nancy? Coco Río la última sí no la vi Milagro no la has visto y no la verdad no bueno yo como tengo una niña pequeña y también con fines puramente educativos he visto casi todas las películas de Disney esta es una de las primeras películas que durante mucho tiempo fue la única de hecho que es una representación de de Disney sobre América Latina se llama Los Tres Caballeros una película de 1944 ¿verdad? fíjense que aquí ya hicimos un salto de 1492 con Colón a 1944 ya en pleno siglo XX ya con la industria de la cinematografía garantizada ¿verdad? y este largometraje que se llama Los Tres Caballeros fue producido durante la Segunda Guerra Mundial y fue pensado como un mensaje de buena voluntad y entendimiento por parte de los estudios para América Latina es decir la mucha de la política exterior norteamericana no solo la hace el Estado norteamericano sino que mucha de la política exterior se hace con las películas con la industria cultural ¿verdad? entonces en el año 44 Estados Unidos estaba interesado en mantener una cosa que se llama la política de buena vecindad con América Latina porque antes de eso hubo una política muy agresiva de Estados Unidos hacia América Latina que incluyó varias invasiones militares a Cuba en 1902 Haití en 1915 a Nicaragua en 1916 y 1932 creo que es y México en 1920 creo que fue la intervención sobre Veracruz había habido varias intervenciones militares norteamericanas en ese primer periodo y se quería como dejar atrás ese periodo de intervención y más bien tener la idea como de de la buena vecindad ¿verdad? que es como en el caso de ustedes cuando tienen un vecino pesado que les cae mal pero en algún momento que todos hemos tenido algún vecino pesado que nos cae mal pero hay algún momento en el que uno dice bueno al final es el vecino y viva la par mía y bueno tendré que ver como me llevo bien con él y entonces uno hace como un gesto para decir seamos buenos vecinos ¿verdad? esta película está pensada así ¿verdad? es como un gesto de la industria cultural norteamericana la política exterior norteamericana como de decir bueno vamos a hacerle un regalo bonito a los latinoamericanos a ver qué onda ¿verdad? y la película está protagonizada por el Pato Donald y tiene dos amigos latinoamericanos el Pato Donald uno es José Carioca que es un loro fumador que representa Brasil y luego otro amigo que se llama Pancho Pistolas que es un gallo con pistola que representa a México ¿verdad? y se supone que es como un gesto de buena gente con América Latina pero ya aquí uno puede ver en esa representación que inclusive se se piensa como 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 un gesto de buena intención ¿verdad? la representación en ese sentido como de comportamiento bárbaro porque por ejemplo este que está aquí Pancho Pistolas tiene la costumbre de que cada vez que está contento empieza a disparar al aire ¿verdad? entonces ahí uno puede ver esta idea de de representarnos sobre la base de costumbres extrañas ¿verdad? entonces la representación en general de América Latina la representación que aparece en el cine de América Latina siempre aparece en un primer momento como gente que tiene costumbres extrañas ¿verdad? por ejemplo son muy bulliciosos hablan muy duro siempre hay bulla que se yo las familias son familias muy grandes y muy extensas disparan por cualquier por cualquier razón al aire ¿verdad? ¿qué otro estereotipo hay sobre ese tipo de cosas? le gustan las peleas de Dios ¿verdad? esa es como la representación que aparece la gente con costumbres raras luego la idea de una religiosidad extraña también la religiosidad latinoamericana que es mayoritariamente católica siempre aparece como una religiosidad exacerbada demasiado intensa demasiado omnipresente ¿verdad? piensen en las representaciones que normalmente hay de los latinoamericanos en el cine o en las series ¿verdad? y siempre ¿qué aparece primero? aparece uno la costumbre extraña siempre están haciendo bulla o siempre están gritando o siempre están en 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 el patio ¿verdad? en el corredor de la casa haciendo bulla ¿verdad? nunca aparece cuando aparecen las las familias anglosajonas siempre aparecen dentro de la casa nunca aparecen haciendo bulla ¿verdad? no aparecen llenas de mascotas tampoco ¿verdad? la religiosidad también aparece como una religiosidad extraña ¿verdad? siempre aparece como una foto gigante de la virgen de Guadalupe o algo así ¿verdad? como una forma de religiosidad que se considera demasiado showing off demasiado como demostrarse ¿verdad? como demasiado expansiva un lenguaje extraño porque no es inglés ¿verdad? que el inglés es considerado en nuestra época el lenguaje de la ciencia contemporánea el español no se le considera el lenguaje de la ciencia de hecho el el nivel de publicaciones en inglés es considerablemente superior al del español aunque hay muchísimas más personas hispanohablantes que angloparlantes en el mundo es decir los hispanohablantes somos 600 millones de personas los angloparlantes son 350 millones de personas es decir hay menos gente que es que habla inglés digamos es más universal el español que el inglés como idioma pero no se considera que el español sea el lenguaje apropiado para hablar de la ciencia y de la teoría sino que uno habla en inglés ¿verdad? la mayoría de sus profes probablemente son son bilingües hablan español y hablan inglés y muchos de ellos publicarán inglés ¿verdad? no publicarán español es raro publicar en español y no tienen estado es la misma idea la idea de estados que no son capaces de garantizar la seguridad del estado en todo su territorio ¿verdad? entonces por eso siempre hay una referencia de que Honduras es un estado fallido Nicaragua es un estado fallido Colombia es un estado fallido que quiere decir el estado no cubre todo el territorio del país ¿verdad? entonces ese concepto de bárbaro que surge muy muy en los inicios de la modernidad sigue funcionando hasta nuestros días como un concepto para categorizar a los latinoamericanos ¿verdad? no solo a los latinoamericanos sino también por ejemplo a los árabes los árabes también caen dentro del concepto de bárbaros tienen costumbres extrañas tienen una religión extraña tienen un lenguaje extraño no tienen estado o su estado no controla todo el territorio fíjense cómo aparecen las representaciones de los árabes o de los africanos en las en las películas también aparece muy parecido que los latinoamericanos es decir gente con costumbres extrañas gente con religión extraña gente con un lenguaje extraño gente que no tiene estado ¿verdad? hay una cosa que lo decía uy ¿cómo se llama? Omar Talid Omar una política inglés una política norteamericana que que ella es somalí de origen o sea ella nació en Somalia pero luego se hizo ciudadana americana y es diputada de la república pero es somalí y es musulmana además y ella decía una cosa sobre cómo aparecen las representaciones de los africanos y de los árabes en la televisión y en la prensa y ella decía que había una cosa que decía la prensa occidental que es que no traducen los nombres cuando cuando son organizaciones árabes cuando están hablando del mundo árabe entonces suena como si fuera algo peligroso ¿verdad? ella dice por ejemplo en en Estados Unidos se habla para hablar de Afganistán de por ejemplo de las madrasas ¿verdad? entonces hablan de las madrasas en Afganistán y eso suena raro ¿verdad? suena como una cosa de control ideológico y opresivo ¿verdad? pero ella dice Dí es que el problema es que madrasa no está traducida entonces claro en árabe suena raro madrasa pero madrasa significa escuela entonces no lo traducen ¿verdad? y suena raro suena como que si fuera algo peligroso igual hay una organización también musulmana que los Estados Unidos considera una organización terrorista que se llama Al Shabab ¿verdad? y en todas las noticias así aparece ¿verdad? como Al Shabab y pero Al Shabab que está en árabe traducido al español lo que significa es la juventud lo que significa entonces claro suena si vos decís la organización la juventud no suena mal quien está en contra de los jóvenes ¿verdad? pero si lo dejas en árabe si suena raro ¿verdad? Al Shabab suena como algo que es bárbaro algo que es peligroso ¿verdad? entonces este concepto nos viene con la modernidad y nos aparece siempre opuesto al concepto de civilización ¿verdad? nosotros consideramos que alguien es civilizado cuando sus costumbres no son raras la religión es la religión apropiada este es un ciudadano de un estado que funciona y además que habla el lenguaje universal ¿verdad? que es articulado en su propio idioma pero también es articulado en los lenguajes imperiales que puede hablar bien inglés puede hablar bien francés puede hablar bien alemán eso es lo que se considera que es alguien civilizado en el mundo contemporáneo ¿verdad? es una marca que cae todavía sobre nosotros como como latinoamericanos ¿verdad? como latinoamericanos el otro nivel tiene que ver con con la tendencia a la monstruificación ¿verdad? como los latinoamericanos siempre aparecen como dos polaridades dos polaridades que no tienen continuidad entre sí ¿verdad? y que son las únicas dos opciones posibles uno es la idea del buen salvaje que es como aparece esta caricatura que probablemente ustedes habrán visto alguna vez que es esta que es Dora la exploradora ¿verdad? ¿ustedes vieron Dora la exploradora? o ya son muy grandes para haber visto Dora la exploradora ¿ninguno vio Dora la exploradora de pequeño? yo sí al igual que Diego yo también si vieron Dora la exploradora muy bien entonces ¿qué es el rey de Dora? ¿verdad? vamos a leer esto esto está tomado de la página oficial de Nickelodeon ¿verdad? y dice Dora es una niña latina o sea como ustedes Dora Márquez de siete años que con junto a su amigo Botas que es un mono morado antropomorfo emprende en cada episodio un viaje en el que se propone a buscar algo que perdió o ayudar a Botas a cumplir con alguna misión siguiendo un formato que en parte recuerda el de un juego interactivo para computadora en cada episodio Dora le pide a sus amigos televidentes que le ayuden a encontrar nuevos lugares utilizando a Mapa que de hecho es otro personaje y le ayudan a solucionar las dificultades que Dora encuentra en el camino otro objetivo importante que persigue el programa es la enseñanza amena de elementos del idioma inglés a los niños de habla hispano en la versión original de la serie ya sea el diseño original de la serie tiene el objetivo de que Dora le enseñe elementos del español y de la cultura latinoamericana a sus televidentes angloparlantes es decir el programa está pensado originalmente para que los niños y niñas angloparlantes norteamericanos vean a Dora y entiendan elementos de la cultura latinoamericana esa es una representación de los latinoamericanos ¿verdad? esa es la idea y en esa representación de los latinoamericanos que hace Nickelodeon el primer elemento que uno obviamente destaca es que Dora vive en la selva ese es el primer elemento ¿verdad? la inmensa mayoría de los latinoamericanos que existen hoy en día no viven en la selva y de hecho la inmensa mayoría de latinoamericanos que existen hoy en día no viven en el campo América Latina fue durante mucho tiempo efectivamente países que fueron muy rurales pero la América Latina del siglo XXI son sociedades urbanas súper urbanas y de hecho muchas de las ciudades más grandes que tiene el mundo están en América Latina Ciudad de México una Sao Paulo la otra el Gran Buenos Aires la tercera es decir son tres ciudades que son más grandes que muchas de las ciudades de Estados Unidos los latinoamericanos en general somos gente mayoritariamente urbana sin embargo la representación que se hace de Dora es una chiquita que vive en la selva y además esta chiquita no tiene una mascota como las mascotas que ustedes tienen que son gatos y perros que es lo que normalmente uno tiene de mascotas sino que ella y su amiguito tienen de mascotas monos y tigres que la inmensa mayoría de nosotros la primera vez que vimos un mono lo vimos en el zoológico porque los monos no andan por ahí en la ciudad ¿verdad? y la inmensa mayoría de nosotros nunca ha visto un tigre primero porque no hay tigres en América lo que hay son marigordos o celotes pero tigres no hay en América Latina entonces digamos esa es la representación que aparece entonces aparece la representación como el buen salvaje ¿verdad? como algo que se funde con la naturaleza que se mezcla con la naturaleza ¿verdad? es decir es una niñita que no es demasiado diferente al mono ¿verdad? porque en realidad Dora no es demasiado diferente al mono y la otra representación es la representación de la monstruificación y el salvajismo que es la representación del caníbal ¿verdad? ¿de dónde saca Colón que quienes habitan en América son hombres de un ojo con hocicos de perros que comen hombres ¿verdad? eso es porque durante uno de los efectos que tuvo la conquista de la colonia es la constante repetición de la presencia de los monstruos medievales en América Latina es decir los monstruos en los que los europeos creían en el medievo se trasplantaron a América y se llegó a la conclusión de que esos monstruos vivían en América Latina ¿verdad? y eso digamos facilitó la idea de una permanente monstruificación de la población que vivía en América Latina porque es importante la monstruificación de un determinado ser humano porque en un proyecto de colonización si quienes habitan en un determinado lugar son un monstruo uno no puede sentir ninguna empatía por ese monstruo y además es una justificación moral y política para la eliminación de esas personas es decir si alguien en realidad no es una persona sino que es un monstruo uno no tendría por qué ponerse a dudar si lo elimina o sentirse moralmente responsable si lo elimina porque es un monstruo ¿verdad? es decir yo no sé como acaba de acaba de pasar Halloween ¿verdad? y ¿alguno de ustedes es fanático de Halloween? ¿les gusta Halloween o no les gusta Halloween? ¿qué opinan de Halloween? ¿les parece una gran celebración o una celebración no tan divertida? silencio incómodo ¿nadie le gusta Halloween aquí? con lo que respecta a mí pues me da como igual es que los chiquitillos no me acostumbraron a celebrarlo tal vez por cuestiones religiosas y así entonces no lo veo como algo importante o así veo más importante la Navidad sí pero la Navidad no me sirve de ejemplo y alguno alguno de ustedes me sirve de ejemplo para otra cosa pero no para esto para esta precisa cosa que ocupo explicar es que digamos como dice ella no estamos acostumbrados a que se celebrara digamos entonces para uno digamos no es yo no lo veo mal pero pero tampoco es algo a lo que estamos acostumbrados ¿verdad? aquí digamos en este país en otro y lo celebran bien bonito lo decoran y todo se ve bonito pero no tiene esa costumbre por así decirlo o sea ¿les parece una costumbre extraña? extraña no a mi parecer no es extraña bueno y pero entonces a propósito ¿alguno de ustedes les gusta el cine de terror o la literatura de terror ninguno tiene esa afición? la voz te gusta ¿la voz te gusta? Julie ¿cuáles de terror te gustan? en cuanto películas casi no te escucho si puedes hablar un poquito más duro películas ¿cuáles películas? películas no te escucho no me escucho yo creo que apenas te escucho ahora un poquito más si no lo puedes escribir en en el chat también pero bueno digamos que mientras podemos oír a Julie cuando uno ve pelis de miedo ¿verdad? de terror siempre aparece algún monstruo ¿no? el vampiro tal ¿no? la última que yo oí fue no me acuerdo masacre en Texas creo ¿verdad? este y entonces uno pasa la película ve la peli ¿verdad? está toda la emoción de la persecución y eso pero cuando matan al monstruo de la peli uno no se siente mal más bien se siente aliviado ¿verdad? que uno dice ah ya finalmente esto terminó ¿verdad? demasiada angustia y y uno no más bien cuando ve una peli de miedo se enoja ¿verdad? si si el personaje si el protagonista de la de la película teniendo la posibilidad de liquidar el monstruo acabar con el monstruo por alguna razón no lo hace ¿verdad? teniendo la oportunidad de deshacerse de Freddy Krueger o de Jason ¿verdad? o de Letterface o cualquiera de estos monstruos que uno ve en las pelis de miedo en vez de hacerlo se arrepiente o pierde la oportunidad o lo que sea y entonces uno dice ah no puede ser que no lo haya hecho ah va a venir por nosotros otra vez bueno eso es como como el ride de las pelis de miedo que a mí me gusta mucho yo soy muy fan de las películas de miedo pero aquí Dick claro juega un papel que es con los monstruos uno no siente empatía uno solo siente empatía con los seres humanos ¿verdad? en la peli a quienes aparecen representados como seres humanos independientemente como sean uno dice Dick yo voy con esos ¿no? es decir yo no quiero que les pase nada malo a esos personajes que aparecen ahí que pueden ser diferentes que puede ser que algunos me caigan mejor otros que me caigan peor pero son todos seres humanos ¿verdad? en cambio con los monstruos uno no tiene no tiene por qué ser justo con él no tiene por qué tener un comportamiento moral con él no tiene por qué sentirse triste si lo matan ¿verdad? no tiene que preocuparse por lo que la familia de ese monstruo sienta si es que tiene familia y de hecho lo que se te combina es que sea lo más efectivo posible en su liquidación ¿verdad? esta es la idea entonces el proceso de monstruificación de las poblaciones americanas fue parte también de el proceso de justificación de su liquidación ¿verdad? como seres humanos en un conflicto que no sé si ustedes están siguiendo en la tele que es terrible que lo podamos ver en vivo en la televisión que es el genocidio que sufre la población palestina hoy a manos del Estado de Israel que son genocidios sin más es decir la liquidación de una población entera el ejército israelí para referirse a los palestinos habla que son menos que animales ¿verdad? la representación ¿verdad? durante el genocidio en Ruanda en los años 90's la forma en la que se referían a los tutsis era que eran cucarachas la representación es decir tiene que haber un proceso de deshumanización de monstruificación de una población que estás que tienes el objetivo de liquidar ¿verdad? porque la colonia tiene esa idea de desplazar a la población nativa y quedarse con sus tierras esa es la idea básica de la colonización ¿verdad? entonces en el continente americano podemos encontrar varios procesos de monstruificación de la población ¿verdad? los europeos no solo creían que efectivamente aquí hay representaciones había hombres con cabeza de perro que se llaman sinocéfalos ¿verdad? que Marco Polo habla de los sinocéfalos en el libro de las maravillas sino que también tienen amazonas que es lo que aparece aquí ¿verdad? amazonas y por eso hay un pedazo muy grande de Brasil que se llama la amazonía que es el lugar donde viven las amazonas también hay eguaypinomas que es un monstruo que lo que hace es que tiene no tiene cabeza y tiene tiene la cara en el pecho se llama de guaypinoma ¿verdad? y esto que está aquí es el grabado que hace Ulcius de la portada de la transcripción de los viajes de Walter Releit que Walter Releit es escribe como el Cristóbal Colón de Estados Unidos como el primer conquistador digamos el primer pirata que llega a las costas de Estados Unidos y empieza el proceso digamos de colonización entre Estados Unidos y esta es la portada de sus viajes ¿verdad? y en la portada del viaje aparece este monstruo aparece en la Amazonia y aparece un eguaypinoma y esto es una monstruificación finalmente para ir terminando surge lo que aquí aquí ya Julie puse puso los de ella el aro muy bueno el aro los extraños esa no la he visto la noche el demonio esa sí la vi Resident Evil también la vi muy bien anotamos un punto extra para Julie por ser la que le gusta las pelis de miedo le ganó el corazón al profesor muy bien si hubiéramos tenido más tiempo pero como hemos perdido tantas clases no podemos hablar de eso habríamos abierto un espacio para hablar de filosofía y terror que es uno de los temas que más llama la atención al profesor pero será en otro momento de la vida ya no en clases porque seguro no me toparán bueno tal vez en repertorio sino cuando nos veamos en la sede podemos hablar pero también el último el último elemento digamos de los estereotipos sobre América Latina es la extensión de lo que se llamó la leyenda negra ¿verdad? ¿qué es la leyenda negra? la leyenda negra es sobre todo una premisa básica en la cual los españoles se han mostrado históricamente como excepcionalmente crueles intolerantes tiránicos oscurantistas vagos fanáticos avariciosos traicioneros es decir que se diferencian de tal modo los demás pueblos en estas características que los españoles y la historia de España deben ser vistos y comprendidos en términos que no son empleados habitualmente para describir e interpretar a otros pueblos ese es el concepto de leyenda negra española ¿verdad? que es un concepto que sobre todo desarrollaron los ingleses los franceses y los holandeses contra España como una justificación ideológica de por qué por qué era mejor el imperio inglés el imperio francés o el imperio holandés que el imperio español ¿verdad? es decir es una ideología que construyen los mismos imperios que están compitiendo en América por el control ¿verdad? porque América fue colonizado por los ingleses los franceses los holandeses los portugueses los españoles y ya esos son todos los que y los italianos no llegaron más que aquí esos ¿verdad? entonces los ingleses los británicos los holandeses empezaron a difundir cada vez más esta idea de que los españoles como como imperio eran crueles intolerantes tiránicos oscurantistas vagos fanáticos avariciosos que es una característica que tienen casi todos los imperios coloniales pero que se fue maximizando hasta que fuera una característica de los españoles y por extensión por extensión esas características se les se les trasladaron a los países que fueron colonizados por España ¿verdad? entonces ese tipo de de estereotipos también nos caen a los latinoamericanos la idea que los latinoamericanos son crueles intolerantes tiránicos oscurantistas fanáticos ¿verdad? esa es como la idea esa es una representación por ejemplo de la conquista española que es de Teor de Bray ¿verdad? y que muestra como exactamente eso ¿no? como la crueldad de la conquista española una cosa muy graciosa de Teor de Bray que es el el que ilustró la brevísima destrucción de las indias de 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 Bartolomé de las casas es que Teor de Bray es un caricaturista holandés que nunca pone en pie en América es decir él jamás en la vida conoció América y todos sus dibujos que son dibujos que se volvieron muy famosos y que son los que normalmente se usan para representar la conquista y la colonia española son dibujos de alguien que nunca conoció América y que básicamente lo que quería él era mostrar lo crueles que eran los españoles para justificar el dominio colonial holandés ¿verdad? en ese sentido es son como las primeras formas de propaganda de guerra digamos que conoció la humanidad entonces aquí uno ve como en este dibujo la crueldad de los españoles ¿verdad? que sacrifican niños y todo esto aquí hay otras representaciones ¿verdad? de la crueldad de los españoles ¿verdad? que hay así gente mutilada gente comiendo gente gente descabezada ¿verdad? representaciones de la crueldad uy porque esto siempre me hace lo mismo aquí son más representaciones este es un cuadro que a mí me gusta mucho porque también se se representa como el estereotipo de lo que los españoles se supone que son y que por lo tanto los latinoamericanos también son esto es un cuadro de Goya que se llama se llama las dos tiene dos nombres se llama las dos españas o duelo agarrotazos es el nombre que tiene el cuadro ¿verdad? es pintado por Goya recrea digamos una de las guerras civiles españolas la de 1812 a 1823 y dentro de él están como toda la temática digamos de los estereotipos sobre sobre lo que América Latina sobre lo que España es y que luego se le tradujo a América Latina ¿verdad? que es los cielos extensos la naturaleza esta que como que lo aplasta uno ¿verdad? los dos españoles que son dos españoles ¿verdad? que están enfrentados a muerte entre sí ¿verdad? pero están enfrentados no de cualquier forma sino digamos de la forma más brutal en la que se puede ocurrir ¿verdad? no es un duelo de caballeros no es un duelo de espadas sino que son un duelo entre dos hombres de campo ¿verdad? también son gente humilde por la vestimenta pero además están enfrentados entre sí agarrote o pegándose con un palo ¿verdad? que es la forma más brutal en la que podría haber un enfrentamiento ¿verdad? es un cuadro que a mí me parece excepcional y que y que refleja digamos como es todos estos estereotipos que van a ver sobre sobre lo que Latinoamérica Latinoamérica es todavía hasta nuestros días esos estereotipos se siguen generalizando por ejemplo ¿dónde está eso? se va leyendo una idea no listo este resumen es un resumen que aparece en un libro de Samuel Huntington que se llama ¿Quiénes somos? un libro del 2004 Samuel Huntington se considera como es como uno de los grandes teóricos de las relaciones internacionales contemporáneas escribe un libro que se llama ¿Quiénes somos? porque el señor queda muy preocupado después de que la la selección mexicana juega en Los Ángeles un partido de fútbol y en el partido de fútbol parecía que los Estados Unidos estaban jugando de visita o sea parecía que México estaba jugando de casa y eso le preocupa mucho porque él supone que la identidad estadounidense tiene la capacidad de suspender de absorber las distintas identidades de los migrantes ¿verdad? es decir que la fuerza que tenía Estados Unidos estaba asociada a la capacidad que tuvo para absorber la cultura italiana la cultura católica irlandesa la cultura yiddish del este de Europa ¿verdad? y transformarla todo eso en una cultura norteamericana ¿verdad? y la idea de él es la preocupación de que la migración latinoamericana de este siglo no va a integrarse a la cultura estadounidense y que tiene que ver con lo que él considera que que es la la incapacidad de la cultura latinoamericana de integrarse a la cultura norteamericana ¿verdad? entonces tiene una visión bien estereotipada pese a que es un intelectual así como un famoso en relación con las características hispanas ¿verdad? entonces aquí coloca cuáles son las características que él considera que son las características inglesas que hoy diríamos que son las civilizadas ¿verdad? habla inglés es cristiano practicante creen en el imperio de la ley en el estado de derecho creen en la responsabilidad moral individual creen en el individualismo creen en la ética de trabajo protestante el trabajo duro es el camino de la salvación a diferencia de estas otras costumbres que son las características hispanas ¿verdad? que tiene que ver con desconfía de quien no es familiar suyo son familiaristas de falta iniciativa le falta autosuficiencia carecen de suficiente ambición para progresar tienen baja educación y no creen en ella como una habilidad de progreso material creen en la pobreza como virtud para entrar en el cielo es decir la herencia católica no creen en el trabajo duro ¿verdad? estos son como los estereotipos ¿verdad? que hay todavía es un libro que se escribió en el 2004 y como dije Huntington es un autor que es muy influyente hasta nuestros días y que tiene que ver con esos estereotipos que tiene que ver todo esto con la filosofía latinoamericana y todo eso justamente el ejercicio que intentan hacer estos señores con los que inició la filosofía latinoamericana Leopoldo Sea Augusto Salazar Bondi luego Enrique Dussel es una reflexión en el siguiente sentido que es el origen de la filosofía europea occidental como nosotros la conocemos es una reflexión donde el pensamiento y la comunidad están íntimamente vinculados es decir los griegos inventan la filosofía justamente porque ocupan encontrar un vehículo mental un pensamiento capaz de seguir la producción de humanidad dentro de su propia comunidad es decir pensar los problemas de su comunidad para resolverlos y hacer florecer esa misma comunidad y eran sobre todo en sus orígenes preguntas que tenían que ver con problemas de la naturaleza en su origen es decir sobre el origen de los meteoros el origen del universo ¿verdad? sobre el agua sobre el fuego sobre ¿verdad? eran como preguntas que tenían que ver como con la materialidad de las cosas ¿verdad? en cambio los primeros debates filosóficos en América Latina que el primero que se considera el que se considera el primer debate filosófico en América Latina es un debate entre dos señores uno que se llama Bartolomé de las Casas del que ya he hablado varias veces y otro autor que se llama Ginés de Sepúlveda que es otro ambos son intelectuales de Salamanca de España cuyo debate consistía en intentar determinar cuál era la naturaleza de los habitantes del continente recién descubierto por España ¿verdad? si eran si tenían alma o no tenían alma y si tenían alma significaba si eran iguales o no a los conquistadores y entonces la definición que encuentran en ese debate es que quienes los habitantes del continente son homúnculos que eso significa que es algo que parece un hombre pero que en realidad no es un hombre ¿verdad? que tiene toda la forma de un ser humano pero no es en realidad un ser humano en pleno sentido del término es un homúnculo y eso es el origen que tiene que ver con la negación del carácter humano de los habitantes del continente esa negación del carácter humano del continente es el inicio de la filosofía latinoamericana y por esas razones justamente se necesitaría el desarrollo de una filosofía propia porque el origen de la filosofía está marcado por un origen por unos debates que son distintos a los que le dieron nacimiento a la filosofía en Europa ¿verdad? que tiene que ver no con un debate sobre los meteoros o sobre el agua o sobre el funcionamiento de la naturaleza sino que es un debate que tiene que ver con la antropología filosófica con el debate sobre la condición de ser humano de quienes habitan estos lugares y sobre los comportamientos éticos y políticos que derivan de ello ¿verdad? sería esta como la idea bueno vamos a a quedar por aquí en esta parte la grabación va a quedar en bebida en mediación virtual bueno primero pedirles disculpas por la mala fortuna aunque no nos pide disculpas por la mala fortuna por las dos clases que estuve incapacitado pero bueno la compañía NDIR estuvo en representación mía en las exposiciones me habló muy bien de la exposición de ustedes por cierto entonces les felicito personalmente porque no les había felicitado y también el examen el trabajo como tal de investigación que presentaron está muy bien ustedes ya están casi terminando y bueno recordarán que quedan dos semanas para entregar el producto final ¿verdad? así queda una semana más para revisar y poner los últimos detalles y ya el el 16 sería no ¿sabes? déjeme confirmar porque creo que estoy haciendo un enredo yo mismo solo me voy a fijar bien sí pero fue el 16 la última clase de métodos sí ¿verdad? pero quiero sí tenemos una clase más para revisar detalles y el 16 había que entregar el 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 proyecto como tal ustedes también habían mandado un primer borrador del capítulo 2 ¿no? entonces más bien cuéntenme cómo 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 van con el 3 el 4 ¿verdad? ustedes tienen 4 capítulos o sea el otro grupo que tienen 4 no solo 3 solo 3 ¿verdad? el otro grupo entonces ¿cómo el tercero? creo que se le había enviado una corrección la compañera Zoset se la envió pero Zoset puso que estaba incapacitado entonces que le iba a revisar el 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 segundo capítulo no es el tercero el segundo ya lo habíamos enviado corrección como dos veces de hecho para el día de la exposición teníamos el 2 solo que no se presentó ah claro y el 2 ya lo habíamos discutido ¿verdad? sí usted nada más había dicho arreglar unas citas y así ok pero entonces coméntame había algo que no había entendido y no sé si se había respondido con respecto al capítulo 2 es que no había referencias pero las referencias estaban solo que en la parte de referencias no en el documental parte del capítulo entonces no sé si había que ponerlo así no debe ser cuando te digo no hay referencias es que se fijen que la referencia esté en el en la referencia del capítulo porque a veces eso quiere decir que yo la busqué y no la encontré entonces eso debe ser en lo que sucedió en el capítulo 2 y capítulo 3 es un capitulito muy corto ¿no? de instituciones costarricenses y medidas de mitigación del cambio que lo tengo así sí es un capítulo cortito de tres páginas ok políticas locales acto de alcaldes bienestar social sí ok aquí yo creo que aquí le falta en capítulo 3 le faltaría algunas cosas que yo creo que sería importante que las que las incluyan aunque bueno ya estamos en el trámite final pero creo que son cosas pequeñas que les pueden que les pueden servir uno bueno se lo voy a poner aquí en el chat uno creo que tendría que ser un párrafo explicando cuáles son cuál es la gobernanza costarricense sobre eso o sea cuáles son las instituciones que se encargan de eso de la lucha contra el cambio climático ¿verdad? cuáles son las instituciones encargadas si es el MINAE si es la presidencia ¿verdad? o sea cuáles cuáles son las instituciones que se encargan de ver eso así sea parcialmente ¿verdad? porque ustedes en el capítulo aquí yo les enseño ¿verdad? dicen debido al impacto que ha tenido el cambio climático el pasado las autoridades de cada país han tenido que ingeniárselas con la confección de medidas de mitigación contra ese fenómeno costarricano a la excepción con el fin de no sufrir sus efectos tan directamente el país ha logrado crear políticas públicas las cuales se establecen ok está bien pero ¿cuáles son las instituciones que hacen esas políticas públicas? ¿es la presidencia? ¿es el MINAE o las municipalidades? ¿quiénes son? ¿verdad? entonces yo ahí incluiría como un párrafo pequeño de cuáles son las instituciones encargadas de esa mitigación ¿verdad? eso primero luego políticas locales en políticas locales no sé si aquí deberían poner ejemplos de algunas de políticas locales ¿verdad? porque justamente como son locales y no son generales tiene que verse el carácter local de eso es decir en qué lugar en qué municipalidad ¿verdad? acciones estratégicas esto está bien adaptación del país bueno aquí a mí me pareció con letras distintas eso deberían unificarlo ¿verdad? que es una cosa de forma y nuevamente aquí la conclusión para finalizar los planes de mitigación pero aquí tiene que haber una conclusión como de ustedes al final ¿verdad? de si después de lo estudiado eso a ustedes les parece que es mucho que es poco que está descoordinado que le falta coordinación que le falta divulgación es decir hay una parte donde ustedes concluyen su propio asunto ¿verdad? y además y esto ya sería como la parte que les haría falta tienen que hacer una pequeña parte final de conclusiones y recomendaciones ¿verdad? que es que concluyen ustedes del trabajo conclusiones y recomendaciones ¿qué sería? ¿qué concluyen ustedes del trabajo? que sería básicamente si ustedes se respondan a esta pregunta y es al principio de esta investigación ¿qué sabíamos nosotros? y al final de esta investigación ¿qué sabemos? es decir presentarme presentar a quien lee su trabajo cuál es la evolución del conocimiento de ustedes es decir al principio creíamos esto y al final de la investigación creamos esto ¿verdad? eso y además las recomendaciones que es si en el futuro hay otros grupos que quieren hacer un trabajo sobre esto ¿ustedes qué les recomendarían? ¿les recomendarían no sé visitar más instituciones o leer más cosas o hacer un trabajo más largo o hacer un trabajo más corto o concentrarse en este aspecto o concentrarse en este otro aspecto que a ustedes les parece muy importante pero que ustedes no tuvieran tiempo para investigar pero les parecería fundamental que alguien investigara sobre eso es decir es como una recomendación a la gente que no son ustedes y que les interesa ese mismo tema ¿se entiende? sí ok entonces ustedes ya están casi al terminar de hecho si si hacen un empujón yo sé que el cierre de semestre siempre es complicado para todos pero yo creo que ustedes están tan avanzadas que podrían ya presentar el cierre la próxima semana es decir yo les pondría un párrafo explicando las instituciones como el organigrama de quien se encarga del cambio climático en Costa Rica una conclusión específica de del capítulo 3 ¿verdad? y ya un apartado que sean conclusiones y recomendaciones de cierre del trabajo que es nosotros concluimos después de esta investigación esto sabíamos esto no sabíamos esto ahora sabemos esto estamos en esta posición y esto es lo que recomendamos para la gente que quiera hacer una investigación igual a nosotros en el futuro eso es lo que aprendimos y ya con eso ustedes tienen ya su trabajo ¿verdad? inclusive podrían o sea ustedes tienen hasta el 16 para hacerlo ¿verdad? pero pero si lo tienen listo el 9 yo se lo recibo el 9 y ya y salen de eso ¿verdad? ahí obviamente es up to you ¿verdad? tiene que ver con ustedes como equipo de trabajo pero para que lo piensen ¿verdad? Profe dos cosas lo que es conclusión y recomendación ¿hay como una recomendación para la cantidad de páginas o como uno quiera? son una o dos páginas normalmente las conclusiones y las recomendaciones es poquito ¿verdad? ok y no tenemos que volver a presentar ¿sólo se le entrega el trabajo escrito? ¿o presentamos el 16? no ya no se presenta más solo es el trabajo escrito y tendría lo que sí es que tendrían que hacer el producto final ¿verdad? es decir ya el producto con el anteproyecto los dos capítulos y las conclusiones o sea tienen que porque ahora si usted me envió el capítulo 3 nada más ¿verdad? tendrían que hacer un documento donde esté todo ¿verdad? el anteproyecto capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 bibliografía es decir con todo ya montado como si fuera una sola cosa ¿verdad? está bien se le mandaría todo el documento con todo todo lo que hemos hecho sí y ahí sí yo le recomendaría que en algún momento se fijaran bien ¿no? que todas las referencias están que el índice calce donde efectivamente estén los subtítulos como esas cosas de forma que son de forma pero son importantes en todas las investigaciones ¿verdad? que si ustedes dicen el capítulo 3 empieza en la página 12 y yo voy a la página 12 y ahí está el capítulo 3 ¿verdad? como ustedes lo han ido haciendo por separado ¿verdad? tiene que ser un documento coherente internamente dentro de ellos que las cosas estén donde estén que tengan el mismo formato que tengan la misma letra que tengan la misma forma de citación que todas las citas estén en referencia bibliográfica ¿verdad? y eso ¿verdad? pero sí digamos ustedes ya están casi al terminar le falta así un poquitín un poquitín de esfuerzo y ya y se acabó como les dije le pueden presentar hasta el 16 está bien si ustedes quieren lo hacen hasta el 16 pero si ya el próximo jueves que nos vemos ustedes ya están listos y dicen profe yo creo que esto ya está listo ya no ocupa revisión nada le entregan ese día y ya se acabó ¿cualquier cosa le podemos presentar una última revisión ¿verdad? sí, sí claro ok, sí perfecto bueno y en todo caso di muy bien ha sido han han trabajado muy bien este semestre eso siempre es importante porque eso es un aprendizaje que les va a durar durante mucho tiempo que es aprender a trabajar en equipo y ya está creo que esto nos vemos nos vemos el otro jueves entonces está bien gracias 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 listo ¿profe? sí ¿yulip? hay que ir a bueno a su cubículo para recoger el examen ¿verdad? si quieren pueden pasar al cubículo a recoger el examen sí ok bueno gracias listo gracias yo no 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 Hola Hola profe ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno Primero pedirles disculpas por todos los problemas que hubo las últimas dos semanas pero bueno, no estaban entre mis intenciones que me incapacitaron Entonces eso les envié su nota de tanto de la presentación como del trabajo ¿Verdad? Es tres y medio y tres y medio por cada uno de ellos tres y medio en la presentación tres y medio en el trabajo que eso está bien Indira que estuvo sustituyéndome me comentó digamos varias de las observaciones que se les hicieron durante la investigación y más bien quería que me me contaran cómo van porque supongo que ustedes lo tienen en agenda claro ustedes todavía tienen dos semanas para terminar todo el proyecto es decir el 16 es el último día que hay que entregar ya el proyecto final que es los capítulos terminados y las conclusiones y las recomendaciones es decir los desarrollos de los otros dos capítulos que tienen y una parte final que tiene que ver con las conclusiones de la investigación que es como la descripción de cuáles son los principales hallazgos de la investigación pero también la explicación de bueno ustedes que que sabían digamos al inicio sobre el tema y que saben ahora es decir cómo ha evolucionado su conocimiento como tal y las recomendaciones que son bueno las como tal si ustedes si hay otro grupo de chicos y chicas que quiera investigar sobre este tema qué cosas ustedes le recomendarían hacer verdad qué sé yo fijarse más en la bibliografía tener bibliografía en otro idioma ponerse objetivos más cortos ponerse objetivos más largos no sé eso digamos qué cosas ustedes le recomendarían a la gente que hicieran si quieren trabajar un tema igual o parecido al que ustedes están trabajando verdad y eso son las las recomendaciones pero más bien díganme ustedes cómo van con el desarrollo capitular porque creo que a ustedes le faltan dos capítulos ¿no? sí nos faltan los del capítulo dos y tres nada más y ya lo de las conclusiones y eso ¿y cómo va eso? bueno todavía en sí no 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 hemos desarrollado hemos como estado buscando nada más sobre qué nos vamos a basar para para hablar y desarrollarlos pero no no los hemos empezado como tal tal vez ya quizás en estos días ya los podamos empezar a desarrollar bueno yo les recomendaría que tuvieran un adelanto del capítulo dos y tres antes del próximo jueves es decir que ustedes me lo envíen a más tardar no sé el martes o el miércoles para poder hacer una última revisión el jueves porque ya el 16 hay que entregar las cosas es decir podríamos hacer una última revisión de todos los documentos el próximo jueves y eso implicaría que yo tuviera tiempo de leer los dos capítulos que van a preparar ustedes digamos al miércoles por lo menos ¿verdad? entonces yo le recomendaría que el martes o el miércoles me enviaran el primer avance para poder el jueves hacer las últimas observaciones ¿no? sobre lo que lo que quieren hacer perfecto sí me parece bien a mí ok ¿alguna otra dificultad especial? para informarles sí que otra de las compañeras se nos dio de baja porque ella se dio cuenta que no pasa humanidades entonces dijo no voy a seguir en humanidades y no lo voy a pasar entonces quedamos solo Raquel y yo Alison creo que se llama Alison sí y Carla no está en este grupo ¿no? Carla solo está prestando el celular en este preciso instante sí Carla solo me prestó el teléfono ah bueno ok o sea solo van a ser vos y sí Raquel bueno bueno eso lo voy a tomar en cuenta en el sentido de bueno están solo ustedes dos y eso es obviamente más difícil pero bueno hagan su mejor esfuerzo hacia el final del semestre y bueno qué mal que estas otras dos personas los hayan dejado guindando pero bueno es parte del trabajo en equipo así funciona sí por eso también es como que no habíamos así como empezaba porque Alison estaba como en eso de veremos todavía porque no había hecho unos exámenes de literatura y historia pero ya al final en estos días se salió el grupo dijo que no iba a continuar pero por lo demás todo bien bueno ok está bien y cualquier otra duda o pregunta que yo les pueda ayudar con mucho gusto y bueno obviamente tomar en cuenta eso que están en una situación no óptima para hacer la investigación pero bueno está bien está bien profesor muchísimas gracias una pregunta a usted ahorita va a entregar los exámenes ¿verdad? sí yo estoy en la oficina entonces les puedo entregar los exámenes si quieren es en los cubículos sí en los cubículos ¿cuál sería el suyo? el 01 el de filosofía ok está bien perfecto listo nos vemos bueno gracias chao